Que hoy tengas un extraordinario día, independientemente de lo que hayas vivido o no. Es un gusto para mí compartir una nueva cápsula informativa contigo y poder hablar en esta ocasión del apoyo emocional que tenemos que dar a las personas que han perdido un ser amado. Sí, hablaremos del duelo. Y para hablar del duelo es muy importante hablar de las etapas del duelo. Probablemente tú eres la persona que ha perdido un ser amado y no sabes qué es lo que te está pasando. Podrías no saber por qué tienes un comportamiento de determinada manera. El conocer nos hace libre. El conocimiento nos ayuda a saber qué es lo que está pasando con nosotros. Hablaremos de cuatro etapas del duelo. La primera etapa es la etapa de la negación. La negación es esa etapa terrible donde tú no sabes si es verdad o mentira, si es realidad o es un sueño lo que te están diciendo. Es cuando te enteras que ese ser amado ha muerto en ese mismo instante. Es un momento de crisis, es un momento de terror, es un momento donde no hay consuelo alguno, donde no importa lo que alguien te pueda decir, nada vas a hacer tu alma del dolor que estás viviendo en ese momento. Podemos pasar a una segunda etapa que se llama negociación. En la negociación es una etapa en la que uno está desesperado. Es la etapa en la que dices, Dios, si me lo devuelves, hago esto, hago lo otro. Sobre todo cuando las personas todavía no han muerto y están mal. Es una etapa normal en la que la gente cambia, en la que la gente hace rituales, en la que la gente dice, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, pero por favor, Dios, devuélveme a la persona. Cuando no pasa, entonces entramos en la tercera etapa. La tercera etapa es de ira, es de enojo, es de dolor, de frustración. Te enojas con los doctores, te enojas con Dios, te enojas con la persona que se murió porque te dejó, porque te abandonó. Hay una cuarta etapa que se llama resignación. Es una etapa donde el dolor poco a poco va cediendo terreno a la tranquilidad, al consuelo, pero no del todo. Y la quinta etapa se llama la etapa de aceptación. Es cuando ya has logrado asimilar esa muerte y has podido encontrarle una razón de ser a lo que sucedió. Estas etapas no es una tras otra, sino que en algún momento puede hacer que estés en la etapa de la ira, pero inmediatamente te duelves a la etapa de la negación. Entonces es cuando uno dice, no está muerto, anda de viaje, anda paseando, no piensas en la persona para no asumir ese nivel de dolor. En otro momento vuelves a la resignación. Y ahí vas poco a poco hasta que llegas a la aceptación. ¿Cuánto dura un duelo? Esta es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia en mi consultorio. Y la respuesta que yo les doy es, todo va a depender de cuánta intimidad tenías con el ser amado. O todo va a depender de cuánta falta de perdón o de cuánto odio tenías con la persona que falleció. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tuve más relación con la persona amada, en esa medida va a ser más difícil dejarlo ir. Pero lamentablemente la falta de perdón, el dolor, el enojo y la ira también son factores importantes para que no elabores un duelo y se vuelva un duelo patológico. De uno a dos años más o menos, es un tiempo prudente para hacer un duelo real. Después de dos años ya estamos hablando de un duelo patológico y probablemente vamos a necesitar ayuda psicológica. Una cosa más y muy importante que quiero decirte es que por favor, cuando alguien muera, no trate de buscar respuestas de por qué la persona falleció. Nosotros no lo sabemos todo y a veces no tenemos las respuestas de por qué muere un niño, de por qué muere una persona buena. No tenemos idea. Es parte del plan perfecto de Dios. Pero cuando nosotros tratamos de adueñarnos de la verdad de Dios y tratamos de dar respuestas, podemos ofender, podemos lastimar, podemos dañar. He escuchado casos donde a alguien le dicen, tu hijo murió porque probablemente iba a ser adicto a las drogas y Dios lo guardó. Esa no es una respuesta sana ni sabia. Ni siquiera Dios te la está revelando. Seamos sabios, prudentes. A veces decir, no sé por qué falleció, pero aquí estoy para amarte, para abrazarte, para acompañarte. Es suficiente. Dios se le revelará a cada persona en su momento y le dará las explicaciones que tiene que tener. Nosotros limitémonos a amar. Que Dios te bendiga.